¡Hola, hola mi querido Bicicaker! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subcanal Bicicaker. A todos mis suscriptores, muchas gracias por estar ahí. Y para ti que no me conocen, mi nombre es Bicicaker Jiménez. Soy che repostera especializada en todo lo que tenga que ver con el fabuloso mundo del azúcar. Estas son clases, tutoriales a través de esta plataforma YouTube. En el día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer un delicioso brownie. Así como lo oye, un brownie súper delicioso bañado con una mousse súper riquísima que usted no se lo puede perder. Ideal para cualquier ocasión, para su negocio o por qué no, para agasajar a cualquier familia. Así que busca lápiz y papel, siéntate cómodo y comenzamos con este video. ¡Gracias! 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 Fíjense en mi Bicicaker. Como siempre, antes de comenzar a elaborar nuestra receta, siempre le doy informaciones acerca de la mesa. El molde que estoy utilizando es un molde 9x2 cuadrado. Pero usted puede utilizar un molde ya sea 10x2 cuadrado o uno rectangular. Le recomiendo que sea cuadrado o rectangular, ya que con el molde redondo no pueda sacar los cuadros que vamos a sacar en esta receta. También voy a estar utilizando este tipo de chocolate. Es un chocolate que venden en cubos, lo venden en las tiendas para repostería. Pero usted puede utilizar lo que es la chispa de chocolate, que sea semi amargo. Esa chispa de chocolate que usted consigue en los supermercados o en cualquier tienda de repostería. La mantequilla que vamos a estar utilizando es mantequilla derretida. Usted la derrite primero y luego la mide. También lo que vamos a estar utilizando es una taza de crema heavy cream. Es esta crema que tengo aquí en pantalla. Esa es la que estamos utilizando. La misma que venden en el supermercado común. Y también de esa misma crema, vamos a sacar aparte 3 cuartos tazas de la misma crema heavy cream. Dicho todo esto, vamos entonces con la elaboración de esta receta. Bueno mis misi cake. Para comenzar lo primero que vamos a estar haciendo es mezclar. En un colador, la harina, la cocoa y el polvo de hornear. Esto lo mezclamos y tamizamos. Una vez ya tamizado, entonces reservamos. Bueno mis misi cake. Bueno mis misi cake. Entonces continuamos. Echamos la mantequilla en el bol. La escurrimos toda. Y echamos lo que es la vainilla y el azúcar. Y batimos a una velocidad de 6. Fíjense mi misi cake. Ya una vez batido y mezclado todo, entonces le agregamos los huevos uno a uno. Y seguimos batiendo hasta que se unan todos los ingredientes. Bueno mis misi cake. Voy a apagar. Fíjense. Ya una vez mezclado todos los ingredientes. Ponemos la máquina a una velocidad bien baja. Y poco a poco vamos echando lo que es la mezcla de los sólidos. Como lo es la harina, el polvo de hornear y el cacao. Fíjense. Ya en este paso apagamos la máquina. Demontamos el globo. Y demontamos el bol. Este siguiente paso lo terminamos a mano. Fíjense mi misi cake. Ya aquí lo mezclamos totalmente a mano. Raspamos todo el borde con la espátula. Y mezclamos bastante bien. Esta receta lleva muy poquito polvo de hornear puesto que el brownie no necesita elevación. Una vez ya mezclado, entonces lo pasamos a el molde. Bueno mis misi cake. Aquí estamos baseándolo en lo que es el molde. Vamos a poner toda la mezcla. Ya una vez dentro del molde, lo esparcimos. La mezcla por todo el molde. La esparcimos en forma igual. Ahí está. Damos uno golpecito y lo llevamos al horno. Fíjense mi misi cake. Esto lo vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit, 176 grados Celsius por 20 a 26 minutos. Bueno mis misi cake. Fíjense. En una olla de resistencia vamos a poner las yemas de huevo. Echamos lo que es el azúcar. Y echamos lo que es la crema de batir. En este caso estamos poniendo la que es la media taza. Vamos a mezclar todo. De esta manera. Así. Ya mezclado, lo vamos a llevar al fuego a baño de María. Ya cuando estemos allí en el baño de María, le explicaré cómo será todo el procedimiento. Y con esto es que vamos a hacer lo que es el mousse. Fíjense mi misi cake. Aquí yo tengo una olla de agua. En esta olla con agua es que vamos a poner al baño de María la preparación de la yema de huevo con la azúcar y la crema de batir. Vamos a estar moviendo constantemente. No subamos mucho el fuego. Lo ponemos a un término medio. Lo vamos moviendo, moviendo. La yema tiene que cocerse totalmente. Así. De esta manera. No dejamos desbunear. No podemos subirle el fuego muy alto. Para que no se cocine. Más bien debe de cocerse, pero no cocinarse. Moderadamente levantamos la olla para que libere vapor. Y podemos continuar. Para que así no esté tan caliente. Fíjense cómo es. Se va poniendo como un tanto aguada. Luego que toma esta consistencia. Entonces comienza a espesar. Miren cómo va quedando. Ya ahí va espesando. Y va cambiando su color. A un color más claro. No pueden dejar hervir esta mezcla. Solo que se espese. Sin dejar de mover. Fíjense mi bicicleta. Es así. Un poco espesa. Cómo debe de quedar nuestra mezcla. Apagamos el fuego. Y la dejamos reposar a temperatura ambiente. Aquí en este tazón vamos a poner lo que es el chocolate. Esto lo vamos a llevar a baño de maría. Bueno mi bicicleta. Ya aquí está el chocolate puesto a derretir a baño de maría. Lo vamos chequeando. Lo vamos moviendo hasta que se derrita totalmente. Aquí ya tengo el chocolate totalmente derretido. Vamos a echarlo aquí en la mezcla de la yema del huevo. Esperamos que el chocolate esté un poco fresco. Que haya botado un poco el vapor. Y lo vamos echando y moviendo junto con la mezcla del huevo. Poco a poco. Ahí está. Lo echamos todo. Y luego movemos la mezcla. Hasta que todo esté totalmente mezclado. Ya aquí está todo totalmente mezclado. Raspamos los bordes. Mezclamos bastante bien. Entonces esto lo vamos a reservar y continuamos. Y en el bol vamos a poner lo que es la crema de leche. La taza que ya teníamos reservada de la receta. Y luego le agregamos el azúcar en polvo. Lo vamos a poner a batir a una velocidad baja de 3. No más. Tenemos que tener mucho cuidado para no sobre batir esta mezcla. Ya esta mezcla está lista. Está así como debe de quedar. Miren. ¿Ven? Como un suspiro. Recuerden. Esta mezcla no la deben de batir mucho. Si la baten demasiado o le suben la velocidad a la máquina. Puede ser que su mezcla se le eche a perder. Miren mi bici cake. Ya aquí está mi mezcla. ¿Verdad? Vamos a ir echando de forma lenta la mitad de lo que es el chocolate. Y a mano vamos mezclando. Echamos la mitad y mezclamos. Luego echamos la otra mitad restante que queda en el bol. Ya echado la otra mitad lo vamos moviendo en forma envolvente hasta mezclar todo. Bueno mi bici cake. Una vez ya todo mezclado lo vamos entonces a llevar a lo que es el brownie. Recuerden que a la hora de hacer esta mezcla, de poner a batir la leche, la leche o la heavy cream debe de estar totalmente frisa. Bueno mi bici cake. Vamos a sacar ahora el brownie del hoy. Fíjense. Ya el está. ¿Ven? Como se dan cuenta entrando un cuchillo y ya sale listo. Aquí ya tengo mi brownie. Está a temperatura ambiente. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacarlo del molde de esta manera. La forma de como yo desmoldo mis panes es con mi desmoldante que ya está en el canal. El cual se lo dejaré en la caja de información. Con él usted puede desmoldar todos sus panes sin problema de que se pegue del molde. Vamos a cortar toda esta parte de aquí del brownie. Que es la parte que queda un tanto dupla. Y le estoy quitando un poco de la corteza de la parte de arriba del brownie. Ya una vez quitada un poco de la corteza. Esto lo vamos a transportar a otro molde. Ya una vez cortado toda la corteza. Lo vamos a transportar a otro molde del mismo size. O puede ser un molde ocho por dos. Más pequeño. Para que encaje perfectamente. También puedes utilizar un paire de cristal. Con mucho cuidado vamos transportando lo que es el brownie. En este caso yo estoy utilizando un molde ocho por dos. Y entonces lo vamos a entrar de una forma un tanto prensada. Para que quepa bien parejito. Mirenlo ahí. Ahí está. Lo prensamos un poco. ¿Cuál es la idea? De que a la hora que pongamos el mousse. No quede por los bordes del brownie. Sino que quede todo bien parejito. Una encima del otro. Ya una vez prensado en el molde. Miren como queda bien parejito. Entonces vamos a poner por encima lo que es el mousse. Vamos a ponerlo y lo vamos expandiendo para que llegue por todo el molde. Y continuamos echando hasta completar la cantidad. Ya una vez completado esto lo vamos a llevar al refrigerador. Por aproximadamente de dos a cuatro horas. Piense. Ya aquí han pasado las cuatro horas. Más bien diríamos que pasaron cinco horas y ya el mousse está perfectamente en su punto como lo queremos. Ahora solamente lo único que tenemos que hacer es partir. Puedes hacerlo en diferentes partes. Hacer diferentes cuadros y sacarlo y servirlo. Voy a servirle uno para que ustedes vean como está por dentro. Miren mi bici cake que como va quedando este mousse con este delicioso brownie. Continuamos. Miren esta ricura. Esto lo vamos a decorar con un poco de chocolate espoloreado por encima. Ahí está. Y le vamos a poner unas deliciosas blackberries. Miren que hermosura. Si lo pueden decorar también con frutos secos del bosque. Es una delicia este mousse. También le podemos acompañar con unas cherries. Así. Miren que delicia. Y por qué no. No le chorreamos. Un poquito de chispa de chocolate. Para darle ese toque crocante. Esa chispa de chocolate que tanto nos gusta. Mirenlo ahí. Ahí está. ¿Qué tal? Continuamos. 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 A continuación. Gual Ángel. Bueno mi Bicicake, miren que delicia, miren esa belleza, díganme si no se le hace agua en la boca, este postre lo puede hacer para cualquier ocasión, incluso hasta para una mesa de postre, vamos a pasar por el control de calidad, pero antes de pasar al control de calidad quiero decirte que si no te has suscrito te suscribas, que actives la campanita para que siempre que subamos una clase tu estes al tanto de ella, que me dejes tus comentarios debajo de este video y en la caja de información nosotros le dejamos todos los enlaces a otros videos y también nuestro Pio Boss, el cual ahí nos puedes enviar tu cartita o cualquier regalito que usted desee, estamos en Instagram en arroba Bicicake UR, también si haces esta delicia me la puedes enviar tu foto a través de nuestro Jata Bicicake, miren esta delicia, vamos a pasarla por el control de calidad está delicioso, muy muy rico, no puedo parar, es increíble lo rico que está, el mousse, como está frío, combinado con el chocolate así semi amargo de el brownie, da un toque especial sensacional en boca, no pueden dejar de hacerlo, miren aquí, miren esto, miren esa delicia, así que les recomiendo que lo hagan yo llegué hasta aquí, Belki Jiménez, che repostera de profesión, propietaria de Bicicake y ahora dándole a ustedes esta delicia a través de Youtube, Dios me lo bendiga, bye, bye, bye